Un equipo de científicos estadounidenses halló que en un cúmulo de estrellas dentro de la Vía Láctea cohabitan dos agujeros negros en lugar de uno. Los astrónomos hicieron este descubrimiento mientras realizaban una investigación en la que pretendían encontrar pruebas de un tipo de agujero negro raro en el centro del cúmulo Messier 22, M22, situado en nuestra galaxia. Sin embargo, descubrieron algo insólito. No encontramos lo que estábamos buscando, pero en su lugar dimos con algo muy sorprendente. Dos agujeros negros más pequeños, señaló una de las autoras del trabajo, Laura Chomiuk, de la Universidad Estatal de Michigan. El hallazgo ha sorprendido a la comunidad científica que hasta ahora sostenía que en estas agrupaciones de estrellas se generan cientos de agujeros negros, pero que debido a fuerzas gravitacionales la mayoría de ellos son expulsados al exterior, y sólo uno puede permanecer en el interior del cúmulo. De acuerdo con un artículo publicado en la revista científica, Nature, el descubrimiento de ambos agujeros negros en un mismo cúmulo evidenciaría que su proceso de expulsión no es tan eficiente como afirman la mayoría de las teorías. Cuando sólo quedan unos pocos agujeros negros, no creo que interactúen y se expulsen entre ellos tan rápidamente, por lo que algunos permanecen más tiempo de lo que se pensaba hasta ahora, explicó Jai Strader, otro de los investigadores. El descubrimiento se llevó a cabo gracias a las imágenes de M-22 que capturó el telescopio Karl-Jehansky-Berry-Largerray-BLA, ubicado en el estado de Nuevo México. En Estados Unidos, el equipo de astrónomos estima que la masa de cada agujero negro sería de entre 10 y 20 veces la del Sol. Las futuras observaciones del BLA nos ayudarán a conocer el destino final de los agujeros negros en los cúmulos globulares, concluyó Chomig.